En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un nudo deslizado y cómo montar nuestra cadena para las personas que no sepan todavía la gran labor del ganchillo tenemos nuestra hebra por el lado corto lo dejamos cogemos la hebra larga, doblamos, introducimos nuestro ganchillo por aquí y cogemos esta hebra, tenemos así y tiramos veis es súper fácil, lo hago otra vez para que lo veáis bien nuestra hebra, doblamos, cogemos nuestro ganchillo, cogemos nuestra hebra y tiramos ya que tenemos nuestro nudo deslizado vamos a aprender a hacer una cadena tenemos nuestro ganchillo así, ponemos nuestro hilo por aquí o como mejor os apañéis y lo que tenemos que ir haciendo es introduciendo la hebra larga dentro de nuestro agujerito veis, cogemos la hebra y la vamos sacando, cogemos hebra y sacamos así cogemos hebra y sacamos, cogemos hebra y así sucesivamente hasta montar la cadena del tamaño que necesitemos, veis, vamos introduciendo, cogemos el ganchillo y lo metemos por el agujerito así sucesivamente como ya he dicho para montar nuestra cadena que será la base de cualquier proyecto de ganchillo y así sucesivamente como ya hebra y acupemos la cadena